Bienvenidos a este nuevo Encuentro de Artes. ¿Cómo están allí todos en casa? Seguramente esperándonos, ¿no? Así es, sí, esperando con muchas ganas de empezar este nuevo programa de artes, como siempre con todas las novedades. Y hoy especialmente tenemos una novedad de Laura Craft. ¡Ay, sí! Súper novedad. Una buena noticia. Y además va a estar con nosotros también Mirta Alonso trabajando con esos geniales pasteles de Eureka. ¡Cómo me gusta trabajar con pasteles! Y otra cosa que me encanta, ¿viste? Que está de súper última moda, la pintura para sublimar, que te podés hacer tus propias prendas y decorar un montón de cosas en casa. Bueno, ahora Rosana Ovejero te va a mostrar a crear tus propios diseños con pinturas para sublimar de Eterna. ¿Querés verla? Dale, lo vemos. Vamos. Hola, gracias. Bueno, voy a empezar a trabajar. Mi propuesta de hoy es trabajar con pinturas de sublimación. En este caso yo estoy trabajando con papel sulfito. La propuesta es, si ustedes vieron el diseño terminado, es una blusa de gasa, la cual está totalmente pintada, está sublimada con láminas que creé con la propia pintura. La idea es que vean más o menos cómo se trabaja sobre la hoja de papel y yo después voy a pasar a sublimar. Para hacer esta blusa necesité cuatro láminas de las cuales creé. Una de ellas es para crear el fondo. El fondo lo cree utilizando la pintura de sublimación en el color magenta. Estoy trabajando con un rodillo que tiene como agujeritos, perforaciones y se trabaja directamente sobre la hoja de papel. Muestro otro paso que tiene el trabajo de la blusa. Usando un pincel de fibra sintética, voy a trabajar con un pincel, en este caso lengua de gato, de un tamaño bastante grande. Uso color negro y voy a hacer pinceladas sueltas. Si ustedes miran el diseño, tiene como una espiral gigante. Todo esto se tiene que hacer en láminas por separados. En este caso yo lo estoy haciendo en una misma lámina para que ustedes puedan ver cómo se trabaja la pintura. Explicado esto, voy a pasar a empezar a sublimar. Tengo las cuatro láminas que les conté. En este caso utilicé pintura de color cian con un vasito, fui marcando y sellando. Esto dejo secar, es una lámina. Esta también es con un rodillo también rayado. Esta es la que ustedes vieron recién que boceté y la primera que es la del fondo. Voy a empezar a trabajar. Dejo mis láminas y las voy a ir tomando a medida que la necesite. Tengo la blusa que es de gasa, es totalmente blanca. La sublimación se realiza con calor de plancha al máximo. Teniendo la plancha caliente yo ya puedo comenzar a sublimar. Voy a plantear la lámina sobre la blusa. La plancha ya está caliente, como conté. Apoyo y empiezo a trabajar a que circule todo el calor de la plancha por la blusa. De este modo yo voy a crear un fondo. Vamos a ir mirando. Perfecto. Yo puedo hacer todo el fondo de la blusa y seguir montando láminas. Como quiero mostrar una parte, ven acá, le falta color. Le falta sublimación, calor. Entonces, yo acá no me preocupo si se me mueve la lámina porque estoy haciendo fondo. Entonces, vuelvo a apoyar, insisto, en este sector, que es donde le faltaba fondo. Voy a controlar si va sublimando perfectamente. Vamos bien, ¿verdad? Ahí va tomando el color justito. Así voy haciendo todo y voy a seguir trabajando con otra lámina. ¿Vieron que tenía la estiralada? Bueno, con esta voy a plantear. El color negro que en este caso se utilizó es el que lleva un poquito más de tiempo de plancha, de calor de plancha. Es necesario insistir con este. Es el que más cuesta tomar. Pero una vez que lo logramos, queda un color, no queda un negro mate mate, te queda más bien tirando un gris de paint, un gris azulado. Y todo depende de la intensidad de calor que reciba. Si yo me quedo en esta zona, el logro va a ser más profundo, más grande, más oscuro. ¿Ven cómo va oscureciendo a medida que yo dejo la plancha? Digamos, insisto en la zona. Utilizando tres o cuatro láminas, voy a cubrir toda, toda la blusa. Yo no necesito hacer más láminas. Con esta misma yo la usé tanto en el frente como en la parte posterior de la blusa. La misma lámina me sirvió para las dos caras de la blusa. Frente y espalda. Ahora, cambiando de lámina, para completar el diseño muestro cómo se sublima esta otra lámina que también está trabajada con un rodillo de rayitas y usado el color negro también. Como para aplacar un poco el fucsia, ese magenta que quedó bien vibrante, bien fuerte. Vamos. Insisto con el calor. En esta zona no llega el calor perfectamente. la plancha no es que da el calor en la punta de la plancha o en la cola. Siempre se concentra en el centro de la plancha. Entonces, por eso es que hay que deslizarla por todo el sector donde uno quiera sublimar. Voy levantando. Vamos. ¿Van viendo? Se va mostrando de a poquitito. Va tomando. Es una forma de complementar el trabajo. Yo con esta lámina puedo cambiar la cara, cambiar el sector e insistir. Entonces, sigo jugando con la misma lámina insistiendo en lugares donde creo conveniente que vaya este motivo de la lámina. la idea es que se hagan una blusa, se compren una blusa blanca de gasa y cada uno cree su propio diseño, su propio estilo de pintura, de color. Uno tiene la posibilidad de elegir dentro de la paleta de colores los que más les guste o los que le puede llegar a combinar al momento de utilizarla. Ojalá les guste la propuesta y bueno, espero que lo logren. en el taller artesanal La Cholita en Martín Coronado 3 de febrero podés tomar clases de pátinas, óleo, tiza pastel, pasta piedra y técnicas decorativas. Aprende también Vitrofusión en todos los niveles. Informes 4758 9357 o 1549 60 0217 Se viene la próxima gran expo esta vez dedicada al papel y quién mejor que Laura Craft y Florencia Servini para explicarnos de qué se trata. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Prepáralos para nuestro mejor papel? Sí, el mejor papel. El mejor papel, claro, tenemos que hacer el mejor papel que podamos. De la pita. De la pita, de todo. Sí, para convocarnos, nos queremos invitar a que vengan del 11 al 13 de agosto en Palacio San Miguel, nuevamente en nuestra casa, ya también la tuya porque ustedes también van a estar. Ah, sí, por supuesto, arte siempre presente. Esta vez, bueno, de la mano del papel vamos a recordarles el evento, ¿cómo se llama? Para que lo vayan fijando. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Decoupage y Scrapbook Show Papeles y Manualidades. La idea es que a través del papel puedan crear un montón de manualidades apoyándose en distintos soportes y bueno, van a encontrar empresas, talleres de didáctica y un montón de novedades más que van a poder ver cada día. Sí, lo importante es mostrar en este caso que este show está orientado mucho hacia el papel por todas las posibilidades que nos da el papel desde la manualidad y desde lo artístico porque el papel porque el papel no es solo para hacer manualidades sino que nos dispara toda una creatividad. Hay tantos papeles bellos, tantos materiales bellos que podemos utilizar apoyándonos en el papel que bueno, realmente da para miles de posibilidades. Tenemos concursos inclusive en la muestra donde se puede mostrar esto como por ejemplo el de mesas temáticas. A ver, contamos. Claro, estamos convocando a preparar una mesa o sea, si vos querés mostrar lo que haces, tu creatividad, tenés un taller o un emprendimiento donde el papel es protagonista, estás invitado a participar en estos concursos de mesas temáticas donde este año el desafío es armar una mesa con un tema de un libro, mi libro preferido. Entonces, la mesa desarrolla siempre utilizando el papel y te tiene que evocar el libro que tú has. Claro, y les aclaramos que no solamente es el papel que se trabaja sobre plano porque el papel nos ofrece posibilidades únicas de trabajarlo en tridimensión. Sí, además de tridimensión, bueno, tenemos una artista invitada especial que viene de Mar del Plata que se dedica al pop-up. Pop-up es justamente las tres dimensiones cuando tú abres esos libritos y se desarrolla todo como una escenografía tan lindo que era cuando éramos chicos lo hacíamos pero ahora vuelve a ser moda y ya desde un lugar como más moderno vas a ver qué hermoso, no te lo pierdas. En Enierte, cuando estuvimos en Enierte, ¿te acordás Laura que me contabas me decías que bueno, te habías fijado como objetivo quizás volver un poco a las fuentes, ¿no? Volver, eso me gustó porque tanto lo que era la pintura decorativa y en este caso como es el papel evocando quizás evocando quizás el primer material con el que te encontrás es lo que te iba a decir el papel fíjense que el primer contacto que tenemos con las manualidades es a través del papel entonces sí, volver para inspirarnos la primera inspiración la tenemos ahora a través del papel en el colegio Jardín de Infantes ¿cómo se usa papel? en el colegio que tiene chicos obviamente lo puede decir, ¿no? inclusive perdóname que quería decir algo también que vos dijiste del papel que también las tres dimensiones pero también el papel hoy en día sirve de soporte también para la sublimación para la transferencia o sea que técnicas que están sumamente de moda hoy en día y que tienen el papel como base, ¿no? Decime Flor ¿qué actividades vamos a encontrar dentro de lo que es toda la expo? ¿qué podemos hacer? Bueno, van a encontrar principalmente muchas empresas con insumos para comprar para capacitarse para ver demostraciones van a tener además talleres de didáctica para poder utilizar tanto ya sea el papel técnicas mixtas decoupage scrapbook y un montón de técnicas más que van a encontrar en nuestra página para ver por otro lado hay una pantalla gigante donde cada 45 minutos van a tener diferentes demostraciones de productos donde se van a poder sentar y ver a reconocidos profesores mostrando paso a paso distintos proyectos de decoración además hay una novedad que ahora Laura les va a contar respecto de una calesita gigante que vamos a tener ambientando toda nuestra exposición bueno, sí, justamente esta calesita va a estar íntegramente decorada en papel y es una forma de invitarlos a que vean todas las posibilidades que nos da el papel y vamos a jugar con la calesita vamos a volver a ser niños y entonces vamos a jugar con la sortija juego de la sortija donde las empresas donan premios y las señoras van a tener que ganarse la sortija por supuesto hay que subirse a la calesita no, no, no desde afuera porque van a estar el sortijero o la sortijera no sé cómo se llama mostrando moviendo la sortija y el que se la gana se lleva un hermoso premio donado por las empresas ay, pero qué bueno bueno, nos divertimos también o sea que bueno tenemos múltiples actividades para hacer como siempre digo un día a veces no nos alcanza entonces tenemos que volver otro día más y bueno, siempre abierta la invitación a los países limítrofes y a nuestros amigos del interior desde ya que sí ya nos vienen anunciando de diversos países que van a asistir que vienen vienen a tomar referencia a ver qué es lo que estamos haciendo en qué etapa del desarrollo de esta actividad estamos porque siempre nosotros tenemos esa virtud de destacarnos bastante en lo que hacemos y desde Argentina siempre está como a la vanguardia con un gusto muy peculiar que es muy aceptado en toda Latinoamérica y entonces vienen a tomar también conocimiento esto le estamos dando con Florencia decidimos que este año queremos darle mucha fuerza a la didáctica por eso va a haber muchos talleres entren en la página www.decupageshow.com.ar y ahí van a entrar en talleres y van a ver toda la variedad de ofertas de talleres que tenemos para los microemprendedores para los que hacen souvenir para las maestras los docentes y todo lo que se puede hacer en decoración para la casa para decorar distintos ambientes la verdad que el papel es muy versátil y se puede unir junto con la madera con la cerámica con distintas superficies y esa es la idea ver cómo se puede volcar el papel a las distintas superficies y justamente lo más importante a la decoración ya sabés tenés una cita obligada no podés faltar Palacio San Miguel del 11 al 13 de agosto les recordemos el horario el horario de 13 a 20 horas y es el día ah yo lo dijiste 11 a 13 de agosto Palacio San Miguel Soy Pacha 84 Capital y les recordamos también la página si es www.decupashow.com.ar y te damos un teléfono por si querés preguntarnos algo más 4794-4480 ahí está todos los datos no tenés que hacer más que meterte en la página y ver todo lo que va a haber te tiramos para el mejor papel de tu vida el mejor papel vas a mostrar tu mejor papel nosotras sí vamos a estar el stand de artes en el Planta Baja ¿verdad? Planta Baja ahí te esperamos para conocernos y sacarnos una hermosa foto ¿vale? te esperamos nos vemos Ergus fábrica de artículos en fibro fácil y sellos decorativos diseños exclusivos incorporación continua de modelos servicio preferencial artísticas y talleres de arte venta por mayor envíos a todo el país catálogo online en www.erguscarpinteria.com.ar o al 011-4587-3741 ¿querés aprender arte francés holandés y europeo? Ruth Pasión por el Arte te lo enseña también contás con la modalidad online en tiempo real clases regulares para chicos y adultos talleres y seminarios de pintura decorativa venta de insumos láminas marcos y soportes en San Martín Cardales y Martín Coronado o donde vos lo solicites comunicate al 4757-4757-0377 o al 152-465-0378 Skype y Facebook Ruth Pasión por el Arte mail ruthpasionporelarte1 arroba gmail.com te presento a los próximos seminarios a dictarse en la artística artcraft tenés por ejemplo un marco antiguo precioso pintura decorativa y un montón de cosas más a cargo de la profesora Mara Benini luego tenés una máscara sobre bastidor modernísima por esos ambientes tipo loft que quedan también granulaje a cargo de Judith Morom luego para servir el té o las masitas o lo que más te guste una bandeja mosaiquismo última moda sobre todo ahora a cargo de la profesora Liliana Nobel y por último un marco portallave pintura decorativa y otras tantas cosas más a cargo de la profesora Mara Benini para comunicarte con la artística tenés que entrar a www.artisticartcraft.com.ar podés llamar por teléfono al 011-4777-6694 La artística está en la calle Coronel Niceto Vega 4688 Palermo Ciudad de Buenos Aires y suscríbete al newsletter y ahí te enterás de todas las novedades los seminarios y los cursos que se dictan en la artística dale desegite por alguno Artística Artcraft un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa decoupage arte francés cursos y seminarios pintura decorativa y mucho más visita nuestro sitio recorre nuestro catálogo registrate y enterate de todas las novedades www.artisticaartcraft.com.ar Por segundo año te invitamos a participar de la convocatoria de artes mostranos cuál es tu mejor papel Vení a la expo decoupage scrapbook show papeles y manualidades para presentar tus trabajos donde el papel es el protagonista Te filmamos y lo pasamos luego en nuestro canal El 11 de agosto de 14 a 18 horas en el Palacio San Miguel Suipacha 84 Capital Federal Mándanos fotos de tus trabajos y tus datos para coordinar el horario en el que podés venir y nos escribís artestv.gmail.com Solo podrán venir aquellas personas que se hayan acreditado No faltes que te estamos esperando Y Eureka se hizo presente en Artes Estamos en el espacio de Cómo se usa con Mirta Alonso ¿Cómo andas Mirta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos bien? Muy bien, gracias Y me imagino que bueno vamos a seguir con estos óleos pasteles ¿No? ¿Trabajando? Sí, sí, siempre La verdad no tengo otra opción Yo óleo pastel Y de paso aprovechamos si te parece y hablamos un poquito de los productos Cómo no En realidad tiene un vasto surtido de colores Tenemos digamos de 12 a 24 a 36 hasta una caja que tiene 48 colores que serían los colores saturados los colores puros digamos como se lo suele decir Claro Y una caja más de 12 colores que completa los 60 que son de los llamados nube que son de los colores saturados por ejemplo el vermellón el verde veronés el amarillo limón desaturados o sea mezclándolos con blanco lo que los hace colores mucho más luminosos de los llamados pasteles entre comillas y le da la posibilidad una posibilidad infinita de combinaciones porque vos sabés que este producto se puede mezclar entonces si vos tenés dos colores y ya con dos colores tenés una gama infinita imagínate con 60 colores o sea que da Muchísimos La capacidad de este material es fantástica yo insisto en que todavía no le encontré el límite así que bueno recomiendo que lo use Genial Bueno empezamos entonces Sí, cómo no En esta oportunidad voy a trabajar sobre una imagen una pintura que tengo a mis espaldas La paleta es la que tengo acá tengo el color pardo que es un color precioso el sombra tostada el carmín el llamado ocre claro el amarillo el naranja claro nube que justamente este pertenece a la caja de los 12 y el blanco el blanco siempre presente Lo que voy a hacer en este caso y para mostrarles justamente cómo se usa la técnica es una variación sobre la aplicación directa de la barra en lugar de hacerlo directamente con la barra lo voy a hacer con el dedo y buscando justamente la expresión a través de esa aplicación cuando vean la pintura van a comprender el porqué de esa sensación de transparencia de evanescencia que tienen los árboles y es porque la aplicación es primero me aplico en el dedo cargo todo lo que puedo trato de tapar la huella porque si no tapo la huella hago sellos claro queda la huella justamente y entonces la aplicación es muy breve porque fíjense lo que hago aprovecho la textura del cartón el cartón que ya está pintado porque tiene una base aplicada que es el siena natural y con esta aplicación así breve y rápida voy ya generando gracias al grano del cartón la sensación de pequeños puntos que son esos pequeños puntos los que me permiten a mí dar justamente la expresión de un follaje posible estos árboles hago hincapié siempre en mis trabajos que yo no copio del natural sino que imagino entonces no son árboles puntualmente ninguno con certeza sino que son algo que parece un árbol entonces con esta aplicación insistente ven que cargo y descargo cargo y descargo porque es muy poco el material yo hago así y ya me lo saqué del dedo entonces con esta aplicación hago todo este trabajo de base me sirve la punta del dedo que justamente aplico en el borde para hacer como si fueran pequeñas hojitas algunos detalles sí hojitas concentraciones que gracias al grano del cartón y que la aplicación del pastel es en la parte superficial de la rugosidad me permite hacer estos pequeños puntitos no sé si lo llegan a ver sí yo en una segunda instancia tengo acá la aplicación ya más vasta obviamente tendría que seguir haciendo este procedimiento pero fíjense como esa sensación casi de árbol japonés con pasar de la profundidad o de la densidad a la casi transparencia hasta llegar a este proceso donde yo ya lo tengo cargado completamente fíjense que las siluetas nunca son iguales porque yo me voy dejando llevar por lo que hace el cartón y por lo que va apareciendo ¿qué les voy a mostrar ahora? sobre esto que es una base irregular si ustedes ven es una textura que tiene concentraciones y aberturas yo después trabajo lo que son las ramas las ramas las hago acá en este caso trabajé parte del fondo le puse un poco de el naranja claro nube le puse gris amarillo acá en esta parte que lo tengo acá en la caja y finalmente hice la fusión hice una fusión recuerdan ustedes que la fusión es con el calor entonces fricciono y llevo un color hacia otro si yo insisto sobre el gris amarillo prácticamente puedo llegar a trasladarlo hasta arriba de todo pero en este caso puntual me interesa mostrarles a ustedes cómo genero el dibujo de las ramas que es justamente trabajando y para ello me voy a guiar de una copia de lo original trabajando con el cúter aprovechando que se puede trabajar como espátula es bastante agresivo en un sentido entonces saca bastante cantidad de material entonces voy a empezar a dibujar sobre esa estructura voy a empezar a dibujar las ramitas perdón fíjense que yo lo que estoy haciendo solamente es desbastar estoy esgrafiando en realidad que es sacar el material con algún elemento punzante que en este caso es un cúter puede llegar a ser hasta una espátula puede llegar a ser una birome gastada yo uso mucho las biromes gastadas un punzón podría ser puede ser un punzón cualquier elemento que te sirva para sacar material y empezar esgrafiar fíjense que la cantidad de dibujo que uno puede llegar a hacer es además de que podemos llegar a hacer ramas al infinito está el tema de que todos estos puntitos estarían configurando el follaje entonces en algunas partes la rama se define más por contraste y en otras partes no claro entonces ¿cuál es el paso siguiente? el paso siguiente es con el mismo pardo lo que voy a hacer son las concentraciones de mayor cantidad de material acompañando al trazado que hice de las ramitas estas ramas por supuesto se pueden seguir limpiando desbastando y darle el grosor que uno quiere yo lo que quiero es mostrar algo de frágiles por eso los hago con ese espesor entonces vuelvo a cargar en el dedo y voy acompañando con pequeños toques a los costados de estas ramas para dar la sensación de mayor profundidad de un lado y del otro inclusive después entretejiéndolo o sea como vas insistiendo con los tonos más oscuros porque eso me sirve para dar profundidad exactamente empieza a aparecer una sensación de tridimensionalidad si ustedes miran en la pintura inclusive después me voy a referir a la pintura en este trabajo hay un entrecruzamiento de árboles son tres y se entrecruzan con el del centro todo con ese trabajo generado a través del acento del color para dar sensación de profundidad yo creo que con estos elementos pueden llegar a trabajar ¿es cierto? pero ¿qué te parece? aparte pensá que prácticamente trabajaste casi todo con un pastel con un solo color y realmente lográs técnicas diversas tanto ya sea como granulada con rugosidad y una cosa quizás un poco más fundida difusa transparente y bueno con esta nueva técnica que hiciste hoy de esgrafiar y de alguna manera que aparezcan otras cosas otras líneas otros volúmenes Mirta un placer enorme bueno esto como que da para seguir y seguir y seguir y siempre van a aparecer cosas nuevas totalmente es un material maravilloso yo insisto sobre eso espero que lo disfruten que lo pongan en práctica este óleo pastel de eureka en toda su gama que bueno para armar más colores aún así que y extenderlo también a otro tipo de expresión no solo en la artística sino también la pintura decorativa en el MDF bueno ya llegaremos por ahí muchas aplicaciones bueno Mirta muchas gracias por estar acá nos vemos la próxima si como no muchas gracias a ustedes gracias a vos y ustedes no se vayan porque hay más artes quedate ahí eureka desde 1925 calidad única tradición y vanguardia en el mundo del arte tenés para anotar este es el Noti Artes de esta semana participá de la convocatoria 60 aniversario Plantec busca las bases y condiciones en www.artes.tv y en la fanpage Artes TV programa de televisión animate a mostrar toda tu creatividad este mes de julio artística Blue Bohemia cumple 10 años y lo festeja con sus clientes por eso durante todo el mes cualquier compra que realicen en efectivo tendrá un 15% de descuento no se lo pierdan fin de artes pero bueno super contentos y felices la próxima convocatoria próximo evento para celebrar junto a Artes que es la expo que nos invitó Laura Craft el Palacio de San Miguel del 11 al 13 de agosto así que ahí no podemos fallar que como se llama Decoupage Scrapbook Papeles Show lo dije bien siempre me equivoco por eso bueno y vos tenés que participar diciéndonos cuál es tu mejor papel y nos vas a mostrar el trabajo en el stand de artes pero antes te tenés que comunicar con nosotros el mail ahí está ¿cómo es el mail? artes tv arroba gmail punto com ahí está muy bien así que bueno a trabajar poner lápiz y papel poner a rebasar tus mejores ideas lo que quieras en cualquier superficie como quieras de la manera que te parezca el papel ¿sí? y nos vamos y nos vamos que estén muy muy bien cuídense mucho buena semana chau 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 chau